Imágenes que quedarán en el recuerdo. Perú vuelve a tener una campeona del mundo y se llama Linda Leca. La boxeadora trujillana doblegó a la brasileña Simone da Silva y logró el título de la categoría Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. La peruana mostró mayor vocación ofensiva y llevó a su rival contra las cuerdas en un par de ocasiones, sin duda un título que costó mucho sacrificio. De una a tres de la tarde, la otra parte de los sparrings, del saco, de las sombras. O sea, aproximadamente unas cuatro horas, cuatro horas de entrenamiento al día. La joven luchadora que creció en el Distrito de la Esperanza confesó que va por más. ¿Qué viene ahora, Linda? ¿Qué es lo que viene para ti? Bueno, lo que viene ahora es una etapa más fuerte todavía aún, porque conseguir el título es una cosa y mantenerlo lo más difícil, ¿no? Se viene con más intensidad, la preparación va a ser más fuerte. También estuve un tiempo viviendo en Cartabio y tenés que triunfos para el Perú, para todo mi turgío querido, la Esperanza, para Cartabio, para Chiflí. Para todos esos lugares que me quieren mucho, me mandan buenas libras para toda la gente que me quiere, todo mi país, ¿no? ¿Qué viene ahora, Linda?